En años recientes México pasó del quinto al sexto lugar como país más atractivo para el turismo mundial. A decirle especialistas, esto no representa pérdidas importantes y sobre todo si consideramos que a pesar del aumento de la violencia el turismo sigue llegando. Como podemos ver aquí en esta gráfica, los lugares más atractivos del turismo están en estados con altos índices de delincuencia, esto de acuerdo con las cifras oficiales. ¿Cómo se encuentra entonces el turismo en México? Veamos. México descendió un puesto en el top 10 de países con mayor cantidad de visitantes extranjeros al pasar del quinto al sexto lugar. De acuerdo con la Secretaría de Turismo, de enero a mayo de este año llegaron al país 18.1 millones de visitantes que gastaron 14.975 millones de dólares, un incremento de 6 y 8% respectivamente con respecto al mismo periodo de 2023. Tres, especialistas aseguran que perder un lugar en la lista mundial no es grave, pero es un llamado de atención. No es una caída, es un lugar y más bien responde a la falta de atención que ha tenido México y el crecimiento de otros países que han hecho bien las cosas. Entonces, pues bien, por esa parte, bien para los países, mal por México que ha desatendido a algunos sectores, pero no es para alarmarse esta caída del quinto al sexto. Estamos, digamos, en una situación complicada. No supone esto una caída brutal del turismo, no es así, no por lo menos por ahora, pero sí, digamos, una desaceleración a costa de otros estímulos. En el ranking mundial, México ocupa el sexto lugar en visitas, pero en captación de recursos no se encuentra dentro del top 10 que encabeza Estados Unidos. Esto significa que aunque el país recibe una enorme cantidad de turistas que no gastan mucho, ni generan ganancia en las localidades que visitan, porque privilegian su estancia en los hoteles de gran turismo bajo el modelo de todo incluido. La rama económica es pequeñita para la cantidad de turistas que vienen y no gastan, que también es un turismo que deje a la comunidad. El Barómetro Mundial de Turismo de la Organización Mundial de Turismo indica que de 2019, año previo a la pandemia, a 2023, México tuvo una caída de 6% en cuanto al rendimiento de sus destinos turísticos, contra un aumento de 56% que tuvieron países como Arabia Saudita o Albania, o frente al 25% de rendimiento que tuvo República Dominicana en el mismo periodo. El reto será mantener la atracción de visitantes, pero que gasten más, pues en el primer trimestre de 2024, los destinos preferidos en América son El Salvador, Islas Vírgenes, Urazao, Islas Turcas y Caicos, Guatemala y Colombia. Mega Noticias, Andrés Solís. Y para platicar más a detalle sobre la situación del turismo, le doy la bienvenida a Maribel Osorio García, investigadora de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de México. Gracias Maribel y déjame preguntarte, perdimos un lugar en el top 10 de destinos turísticos, ¿cómo nos coloca en el mundo? El marco de referencia del que yo quisiera partir es el índice de desarrollo turístico que emite el Foro Económico Mundial. Bueno, prefiero esta referencia, prefiero tomarlo porque es mucho más completo. Es decir, en el 2019 todavía se promovía como índice de competitividad, pero ahora a partir del 2021, de la edición del 2021 del reporte publicado y del que acaba de salir del 2024, ya se habla de un índice de desarrollo y esto me parece que es favorecedor en términos de que se están considerando no nada más aspectos de carácter económico, sino también otro tipo de elementos que nos permiten observar a la actividad turística de una manera mucho más integral. Por ejemplo, el índice de desarrollo que se aplica también a nivel internacional y que nos permite reconocernos frente a los pares y una gran cantidad de países vinculados también en el mercado turístico dentro de la actividad turística, nos permite reconocer cuatro pilares que son los que ahorita lo constituyen con una gran cantidad de indicadores. Tiene el pilar de un ambiente propicio, tiene el pilar de condiciones y políticas favorables, el de recursos, el de infraestructura y servicios, y el que acaban de agregar ya para nombrarlo índice de desarrollo es justamente el de sustentabilidad, con una serie de indicadores que ya toman en consideración, por ejemplo, los impactos socioeconómicos, por ejemplo, el comportamiento sustentable de la demanda, la sustentabilidad energética, lo cual ya da un panorama como mucho más amplio, más integral, nos permite contemplar ya la actividad turística en distintas facetas, no solamente de carácter económico. En este índice que mencionas, entonces, ¿qué lugar ocupa nuestro país? Dentro de este índice, en el 2019, México estuvo en el lugar 19, precisamente, dentro de esta escala, dentro de este posicionamiento de los países, pero una vez que cambia la metodología para un índice de desarrollo turístico, México desciende hasta el lugar 40, dentro de esta estadística. Si bien es cierto, acabamos de remontar en el 2024 al lugar 38, aún no recuperamos, dijéramos, este posicionamiento que teníamos con antelación. Pero lo que es más significativo, lo que me parece que llama mucho la atención, es que ya hablando de un desarrollo turístico y de este indicador con todos los elementos metodológicos que tiene, Brasil y Chile están mucho mejor posicionados en el 2024 que México. México era el tercer país dentro de este ranking, tradicionalmente, claro, el que ocupaba el primer lugar y, además, es el país en este momento que ocupa el primer lugar de todas las regiones del mundo, es Estados Unidos. Maribel, ¿qué tanto nos afecta el tema de la seguridad? ¿Cómo afecta el turismo? La parte del turismo es sumamente sensible a cuestiones de seguridad y, en general, a cualquier conflicto. En ese sentido, en el 2019, que teníamos el posicionamiento en el lugar 19, teníamos un puntaje de bajo, ¿sí?, de 4.7 en una escala de 7, que es la escala que se establece dentro de este índice, pero ahora estamos en el 2.7, en el 2.77. En ese sentido, es que hemos descendido, ¿no?, en nuestra escala de protección y seguridad y es en donde necesitamos trabajar muchísimo para el posicionamiento internacional y, claro, también doméstico en el caso de nuestro país. Muchas gracias, Maribel, por esta conversación. Y es que, además de la seguridad del sector turístico, enfrenta un importante rezago en materia laboral. Ocupa el primer lugar en dar empleo a jóvenes de 16 a 24 años, pero el 20% del personal que trabaja en turismo apenas tiene primaria terminada, el 30% apenas secundaria, lo que se traduce, claro, en bajos salarios. Otro detalle es que las grandes obras de infraestructura no se han consolidado como parte de los atractivos y puntos de conectividad. Aquí, la gráfica nos muestra que el aeropuerto Felipe Ángeles está muy lejos de otras terminales aéreas. Para mayor información, visítenos en meganoticias.mx y no dejen seguirnos en nuestras redes sociodigitales. ¡Gracias!